A nuestro segundo invitado que es Rodrigo Torres, un joven director de teatro que ha venido a hablarnos de esta obra que se reestrena, se trata de No te mates en mi casa, ojo, no te mates en mi casa. Rodrigo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, David? Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Bueno, yo también contento porque una de las cosas que me gusta es el teatro. Maravilloso. Y qué mejor hablar con alguien joven y que está pues en toda esta escena regresando un poco después de la pandemia, que también me vas a contar cómo lo has pasado, ¿no? Y comencemos con eso. ¿Cómo te ha tratado la pandemia, Rodrigo? Ha sido demasiado difícil. Yo entré en un proceso bien complicado. Estaba con tres obras por estrenar en el 2020. Tenía ya un año en el que tenía varias cosas para hacer cuando llegó la pandemia. Justo estaba a punto de estrenar una obra para microteatro, una obra que escribí y que también iba a dirigir. Y fue como un baldazo de agua fría cuando cerraron todo. O sea, nosotros están estrenados, me acuerdo, un 15 de marzo y la cuarentena empezó el 14, el 13 o el mismo 15, creo. Entonces, todo fue súper difícil. Han sido dos años bien duros, bien complicados. Pero creo que está bueno esto, odio esta palabra, la odio, la detesto, pero reinventarse ha sido una palabra que ha estado demasiado de moda. Sí, ¿no? Pero tenía que encontrar nuevas estrategias, nuevas fórmulas. Es así que el año pasado, a contracorriente un poquito, porque de hecho nunca me veía en esa faceta, pero yo fundé el año pasado una escuela de actuación que se llama Teatroía. Y damos clases a niños y a adolescentes de actuación, ¿no? Y es algo maravilloso, de verdad. Acercarme a ellos, poderles, no sé, llevar por un camino en el que yo también me han llevado, es maravilloso. Te cuento que yo estudié teatro, pero para perder un poco el miedo. Hace años, ojo, ¿no? Pero escúchame, eso es algo que pasa bastante. En el taller, el 90% de los papás vienen preocupados porque quieren que sus hijos, y de hecho en la pandemia ha sido bien difícil porque todos hemos estado encerrados. Los niños no han tenido este contacto tan importante con sus amigos. Entonces, vienen al taller de teatro para socializar, para conectar, ¿no? Para explorar, para dejar volar su creatividad y perder el miedo, ¿no? A la timidez. Entonces, es lindo. Ahora, hablando de la obra No te mates en mi casa, tú lo estrenas en el año 2019, ¿no? Y este es un reestreno, me imagino, con cosas nuevas, ¿no? Sin duda. Pero cuéntanos un poquito de la obra, un poquito solamente, porque la gente lo tiene que ir a ver. Sí, No te mates en mi casa es una obra que llevó a mis manos de una manera maravillosa. Yo estudié cine en Buenos Aires, hice una especialidad en dirección de actores. Entonces, cuando regresé a Lima, terminé el taller de Roberto Ángeles, que es como mi padre, lo quiero muchísimo. Y un día, hablando en la casa de Roberto, estábamos tomándonos un café, me dijo, ¿no? Me dijo muy concretamente, me dijo, si tú crees, ¿no? Yo estaba cursando el taller en ese entonces, ¿tú crees que tus compañeros y tú los van a llamar de todas las producciones? Están muy equivocados. Tienen que empezar a hacer sus proyectos, tienen que empezar a producir, empezar a meterse en esto, ¿no? Entonces, yo al día siguiente, inmediatamente empecé a buscar textos. Empecé a buscar textos como loco. Decía, ¿por dónde? ¿Por dónde? En ese entonces yo tenía 23 años, que fue en el 2018, claro, que terminó el taller de Roberto. Y me topé con No te mates en mi casa. No te mates en mi casa es un texto de Nicolás Orribas. Nicolás Orribas fue profesor mío en la universidad en Buenos Aires. Y nunca vi esta obra en Buenos Aires, imagínate. Entonces, le escribí a Nicolás porque me acordé de su obra, me había invitado varias veces a verla. Y yo, colapsado, no pude ir. Y le dije, Nico, quisiera, por favor, que me pase este texto y quisiera poder leerla. Y si es que se puede, poder montarla en Lima, ¿no? Entonces, había esa confianza, esa conexión. Y él, súper feliz, emocionado, me dio esa apertura, ¿no? Es algo que siempre le agradezco. No te mates en mi casa es la historia de cuatro amigos. Cuatro amigos que han pasado toda su infancia juntos. Se conocen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sus familias son, inclusive, se quieren muchísimo y todo. Resulta que este lazo, esta conexión que ellos tienen como amigos, como amigos se pierde, ¿no? Después de un suceso. Que ya lo van, lo tienen que ir a tapar de la trama que tienen que ir a verla en la obra. Pero ellos, durante esta noche, que es donde transcurre toda la acción dramática, donde transcurre la historia, ellos van a descubrir secretos. Van a descubrir sus sentimientos. Van a descubrir los miedos, ¿no? Han estado un año separados. Entonces, un año después, se vuelven a reencontrar en la Casa de Playa, en donde ellos han pasado todos sus veranos juntos, ¿no? Ese es el contexto de la historia, pero no quiero adelantar. Claro, no, no, por supuesto. Ahora, una curiosidad. Estudias cine, pero estás haciendo teatro, ¿no? ¿Qué te dé el teatro que no te ha dado el cine? Y esa es una pregunta importantísima y maravillosa, que me la hagas. Mi historia es un poco complicada, porque yo siempre he estado muy ligado al arte, desde muy chiquito. Siempre mi madre me llevaba al teatro, desde muy pequeño. O sea, siempre he estado muy conectado, muy ligado al arte. Cuando yo terminé el colegio, me metí a estudiar Administración de Empresas a la Pacífica de la Universidad. ¿A la fuerza? ¿A la mala? No, no, no. ¿O querías estudiar Administración? No, pero yo te cuento, ¿por qué? Todo al revés. Todo al revés, porque yo dije, no, si yo estudio teatro, que es lo que en verdad me gusta, o si estudio algo relacionado con arte, me voy a morir de hambre. Me voy a morir de hambre y no puedo. No puedo tomar esa decisión. Entonces, le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes, mamá? Voy a estudiar Administración. Mi mamá se quedó en shock, escandalizada, porque ella sabe que siempre me ha gustado el arte. Y me dijo, ¿pero cómo vas a estudiar eso si siempre te ha gustado el arte? O sea, tienes que estudiar algo que te guste. Fue todo al revés. Y le dije, no, mamá, no puedo estudiar lo que me gusta, porque siento que me voy a morir de hambre. Pero el teatro llega así a mi vida. O sea, llega tomando una decisión y después, estuve todo un año en la universidad estudiando Administración, no me gustó, ingresé al elenco de Artes Escénicas de la universidad y dije, esto es lo mío. Tengo que continuar con lo que me gusta. Me fui a Buenos Aires a estudiar cine, porque englobaba todo lo que me gusta hacer. Engloba todo. O sea, englobaba escribir, englobaba dirigir, englobaba no solamente dirigir actores frente a las cámaras, sino también para un teatro. Englobaba conocer de música, de producción, lo sentía mucho más amplio. Entonces, no era solamente dedicarme a hacer teatro, sino también de poder hacer cosas audiovisuales que me encantan. Pero el teatro me da algo que el cine ni la televisión me han podido dar, que es lo vivencial. El hecho de tener a los actores al frente tuyo como espectador es algo que no te lo va a dar nunca a la televisión ni al cine. Es la vida misma, pues, ¿no? Exacto. Y te puedes equivocar. Exacto. Y eso es lo lindo. Y eso es algo que conversamos siempre con mis amigos actores. Es como, ¿qué pasa si nos equivocamos se rompe una taza cuando no debió haberse roto? Pasó. Entonces, es cuestión de resolverlo y eso es lo lindo. Esa es la adrenalina bonita que te da el teatro. Claro. Ahora, un país como Argentina y una ciudad como Buenos Aires, donde sí se puede hablar, señores, de una industria cultural, que yo siempre digo, a Perú todavía le falta mucho para tener una industria cultural. Acá lo que existe es un mercado cultural que está en crecimiento, pero conozco también Buenos Aires, se respira teatro. Desde chiquititos, cantidad de teatro independiente, sobre todo en las ciudades más pequeñas, ¿no? Como La Barriga, Tandil, Azul, Rauch, no sé. Se respira teatro. Y uno dice, ¿qué pasó aquí que no pasó en mi país? ¿En un momento te diste cuenta que de repente lo que estudiabas en Argentina te iba a costar aquí en Perú? ¿Por qué? El público es menor. No hay muchas vitrinas, no hay muchos espacios. Yo lo supe. Lo supe y era algo que me daba miedo. O sea, yo a la semana de llegar a Buenos Aires, llamé a mi madre por teléfono con lágrimas en los ojos. Soy muy honesto, muy transparente. Y le dije, ¿sabes qué? Me regreso a Lima porque no soporto. No, no, siento que no estoy haciendo las cosas bien y que esto no me va a funcionar, ¿no? Mi madre tan sabia me dijo, toma la decisión que creas pertinente. Te esperamos aquí en Lima o si tú deseas te quedas en Buenos Aires. Cuando tomé la decisión de quedarme por fin en Buenos Aires, dije, hago esto porque lo hago porque me encanta. No sé qué es lo que vaya a pasar. No sé si me sea rentable. No lo sé. Pero estoy seguro que lo voy a resolver. Ahora, estar frente a un teatro y estar frente a un equipo con el que trabajo es algo de lo que no me arrepiento. No me arrepentiría nunca. Volvería a escoger estudiar arte 30.000 veces más, ¿no? De hecho, tienes miedo. Tienes un poco de incertidumbre. En mi país no se respira este arte que existe en la ciudad en la que estudio. Pero yo creo que esto va a ir cambiando. Yo creo que va creciendo y creo que muchas más personas están siendo conscientes de la importancia del arte en nuestras vidas. Así es. Tú me hablas de estudiar cine en Argentina y a mí el primer nombre que se me viene es un cineasta que quiero mucho, que aquí fue más conocido como cantante, que es Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Claro que sí. Crónica de un niño solo. Claro que sí. Aniceto. Claro que sí. Estamos hablando de joyitas del cine argentino, ¿no? Pero, ¿qué te gustó del cine argentino? Lo que me gusta del cine argentino es esa crudeza. Creo que son muy... Lo voy a decir en el mejor sentido. Son muy conchudos. Y eso es algo que me encanta. O sea, creo que el arte tiene que dejarse de tantos protocolos. Yo creo que el tener un lenguaje honesto, directo, sincero, transparente, transgresor, creo que es importante. Creo que eso mueve masas, creo que eso mueve sociedad, ¿no? Entonces, eso es algo que me encanta del cine argentino. Siento que es algo... Siempre los temas que tocan son muy transgresores, son temas potentes, son temas importantes, ¿no? Que trascienden. Eso es algo que me encanta del cine. No te quiero comprometer, pero ¿qué le falta al cine peruano? No me hagas esta pregunta. No me hagas esta pregunta. Mira, el cine peruano es maravilloso. Es maravilloso y los esfuerzos que la industria está haciendo para que el cine crezca en el país es algo de aplaudir. Siempre lo voy a decir, creo que aplaudir de pie, ¿no? Creo que eso es algo que no se puede tapar el sol con un dedo. El trabajo de los actores, de todos los actores, de los directores es maravilloso, impecable. El equipo de los técnicos es impecable. Mire, yo a veces estoy un poco molesto, ¿no? Con los guiones. Creo que las historias pueden ser más profundas. Creo que las historias, como te digo, y si comparamos con el cine argentino, pueden ser más transgresoras, pueden ser más profundas, más intensas, ¿no? Siento que a veces, y siento que pasa a veces en el teatro peruano, siento que los temas que se tocan son muy por encima, ¿no? Yo creo que es importante darle al público temas profundos, temas que los hagan pensar, tener un espectador activo, ¿no? Un espectador que está resolviendo, ¿no? Está viendo una película y resuelve y saca su análisis, ¿no? Creo que eso es lo que siento. Perdón, perdón, me voy a tomar este atrevimiento, yo quien soy, pero si me lo preguntas así, honestamente, es mi opinión. Siento que nos falta darle al público peruano esta capacidad de pensar, de hacerse preguntas. Siento que nos falta a todos como comunidad, como sociedad, muchísimo eso. Se subestima al público, creo yo. Se le subestima mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y te juro que el público peruano espera productos de calidad. No te digo que el cine o que el teatro no sean de calidad. Todas las películas independientes, inclusive he visto muchas películas independientes peruanas que son maravillosas, que tienen un libreto, un guión, perdón, en cine es guión, un guión impecable, ¿no? Pero a veces no se le da tanto valor porque tenemos un cine industrial de por medio que es maravilloso, ¿no? Que me entretiene, me divierte, pero es lo que vende. O sea, hay que ser directos con eso, ¿no? Pero esa podría ser mi crítica. Creo que el cine debe ir con temas un poco más profundos. Ahora, otro de los temas que me acuerdo mucho, que a mí me molesta. Sí. Que la gente come en los cines. Felizmente no come en los teatros. Espero que no lo hagan. Pero, ¿cómo manejar esa cuestión también? Bueno, hay gente que le encanta meterse en su cancha, su gaseosa y todo, su hot dog, que es terrible, la verdad. Pero yo creo que por lo menos en el teatro se puede respirar un ambiente más sagrado. Sí. Y creo que esa diferencia es porque, por lo mismo que te decía hace un rato, ¿no? O sea, tener a los actores en vivo, al frente tuyo, ¿no? Es algo literalmente sagrado. Porque ponen su energía, ponen su fuerza, saben que cada función es distinta, saben que tienen que manejarse de distinta forma en cada función. Entonces, creo que eso hace también que el público pueda guardar esta empatía con ellos, ¿no? Para no tomarse la libertad de poder comer o tomar algo. Sé que hay teatros, ¿no? En el mundo en los que puedes ingresar con una bebida, ¿no? Un trago, etcétera. Pero aquí en nuestro país no pasa actualmente. Lo que pasa con el cine es completamente distinto, ¿no? Tenemos una película y estamos muy acostumbrados creo que en todos lados siempre a agarrar la canchita y sentarnos ya sea en nuestra casa o ya sea cuando vamos a una sala de cine, ¿qué pasa de eso, no? Es algo, es algo que está ahí. Lamentablemente, como te digo, pero hay gente que no puede estar sin comer en el cine. Hay un corto que vi hace tiempo, no recuerdo el título, pero que lo hizo Hitcoach precisamente sobre la gente que come en el cine, ¿no? El sonido y cómo en las imágenes iba creciendo cuando una canchita se caía y todas esas cosas, ¿no? Pero regresando un poco a la obra, a No te mates en mi casa, ¿no? ¿Cómo has hecho para seleccionar a todos estos actores y actrices que participan? Son actores maravillosos. En la primera temporada trabajé con Mario Mendoza, que también está en este reestreno, en esta reposición. Trabajé con Luciana León Barandearán, trabajé con Elisa Tenotti y con Fico Vice. Los volví a convocar para esta nueva temporada. Lamentablemente, Fico, Elisa y Luciana tenían ya compromisos pactados. Nosotros hemos montado la obra en cinco semanas. ¿Cinco semanas? En cinco semanas. Hemos montado la obra de cero. En cinco semanas ha sido todo un gran reto y es algo bonito, ¿no? Que el teatro nos da. Y al convocar a los actores fue, para mí como productor, fue un poco difícil. Convoqué a Mario, con el que ya había trabajado y que, por cierto, es amigo mío. Convoqué a Diego Salinas. Diego también es amigo mío. Convoqué a Vania Torres, que es campeona panamericana de surf. Y ella está haciendo el taller ahora con Roberto Ángeles. Ah, mira. Y es una de mis mejores amigas. Entonces dije, tengo solo cinco semanas. Entonces necesito trabajar con personas a las que conozco, me conocen y nos lancemos con todo el proyecto, ¿no? Y luego convoqué a Valentina Saba. La Valentina Saba, no tenía el gusto de conocerla, pero es una maravilla de actriz. O sea, trabajar con ella es un placer, es un lujo. Y la verdad, al mismo tiempo que los demás actores que tienen escena, es increíble. Tuve una reunión con Valentina Saba y ya estábamos completos. Ya estábamos completos. Fue de verdad un proceso muy rápido, pero muy enriquecedor, en el que todos hemos crecido y aprendido muchísimo. Rodrigo, ¿qué tan difícil es para un director joven y apasionado de encontrar espacios para montar una obra en Lima? Ay, Dios mío. Esa pregunta es importantísima. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy complicado. Por lo pronto, las salas han estado repletas después de que se aperturaron los aforos y todo. Para mí, como productor, ha sido bien difícil. Creo que el proceso de conseguir una sala no es tan fácil. Es importante también hacer un análisis de cómo va a ser la obra, el equipo que te acompaña. Creo que todos esos factores también son determinantes. Pero hacer teatro independiente en el país es algo que a mí, de verdad, me tiene fascinado. Yo veo a muchos amigos, muchos, muchos, muchos colegas que están haciendo más teatro independiente y es algo que hay que celebrar. Hay que, inclusive, están utilizando espacios alternativos, ¿no? Entonces, eso para mí es que puedes tomar una plaza, puedes tomar un salón de clases y estar haciendo teatro, ¿no? Y invitar al público, a los espectadores. Eso para mí es un gran avance, es hermoso. Y hoy es una fecha especial porque se reabre el Teatro Segura. Un teatro que durante muchos años ha estado cerrado, lo han estado recuperando, arreglando por dentro. Pero bueno, yo creo que estos espacios son vitales para una ciudad. Una ciudad debe tener sus espacios para la cultura. ¿Te gusta el Centro de Lima? Porque hay gente que tiene un poco de rechazo. Me encanta el Centro de Lima. He ido a ver muchas obras al Centro de Lima. La última obra que fui a ver fue una de Jimena Arroyo, que fue la primera obra de ella como dramaturga, en la triple A. En la triple A. En el clásico localcito. No, por favor, de Girón Ica. Tomarse su cafecito. No, por favor, imagínate. O sea, me encanta el Centro de Lima. Y una experiencia. Que no les gusta que le digan triple A, sino A-A-A. A-A-A, sí. Por el tema de Argentina y todo eso. Ajá, sí, sí, sí. Pero mira, cuando voy a la AAA, a la triple A, no pasa nada. No, no te preocupes. Me pasa que es lo clásico, ¿no? O sea, es encontrarte con la verdad, ¿no? De nuestro país, de nuestra ciudad. Porque justo hablaba con Roberto hace un tiempo atrás y pensábamos y discutíamos con Roberto Ángeles, discutíamos que el teatro está muy centralizado. Está muy centralizado. Es algo que... Has dado el clavo, creo que un tema que se debería hablar más, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que se realiza en Lima, para mí, Fiteca me parece saludable, muy bueno. Que en Comas, ¿no? Unos locos se decían hacer un festival de teatro en las calles. Imagínate. Maravilloso. Maravilloso. Eso lo aplaudo. Tal como lo hizo Sara Joffre en su época. También. O sea, con la muestra de teatro, ¿no? O sea, a mí me parecen esos esfuerzos de hacer teatro. No solamente en distritos que son céntricos o distritos por los cuales normalmente las personas que viven en estos distritos consumen teatro. Pero sino más bien llevar el teatro a zonas en las que de repente el público no está tan acostumbrado a ir al teatro. Formación de público. Exacto. El trabajo de formación de público. A mí me parece eso importante, me parece trascendental. Justo hablaba de eso con Roberto, ¿no? Hay esfuerzos por descentralizar el teatro, pero aún no se han concretado de la manera adecuada, acertada. No, tuvimos un montaje con Roberto cuando yo estaba haciendo el taller en la sala, en el Salón Dorado del Teatro Municipal. E hicimos una función dirigida por Roberto con algunos amigos míos del taller, que en ese entonces cursábamos, me parece, que el segundo o el tercer nivel de formación doctoral. Y fue potente porque esa función que hicimos en el Salón Dorado del centro de Lima, el ingreso era libre y vieras la cantidad de gente increíble que fueron con sus hijos, mamás, papás, con sus hijos, fascinados, viviendo, viviendo una obra, ¿no? Y muchas veces, y perdóname, solo chiquito, muchas veces el teatro es caro. Sí. Y eso es algo que... Como los libros. Exacto. Dios mío, Cristo. Es algo que creo que tiene que cambiar también. Tendría que cambiar. Bueno, esperemos que por ese lado el gobierno, el Ministerio de Cultura trabajen, ¿no? En tratar de buscar una solución para que los libros, el teatro, el cine llegue a todo el mundo. Exacto. Es algo urgente. Urgente. No mañana, hoy. Exacto. Hoy. Rodrigo, invita a la gente donde se presentan los horarios y de qué fecha a qué fecha vamos. Gracias. Bueno, los invito a No te mates en mi casa, la temporada de esta obra de teatro maravillosa de Nicolás Sorribas, dirigida por quien les habla, con las actuaciones de Valentina Saba, Mario Mendoza, Diego Salinas y Bania Torres. Vamos desde el 16 de septiembre al 25 de septiembre, solamente por dos semanas, dos fines de semana, a las 8 de la noche en el Teatro de Lucía, calle Bellavista 512, Miraflores. Las entradas están a la venta en Joinas y en la boletería del teatro. Qué lindo, ¿no? Que te digan, papá, mamá, llama al teatro. Vamos. Aquí, aquí, hacer que esto se vuelva una costumbre, ¿no? Exacto. Bueno, Rodrigo, muchas gracias, la verdad, un gusto haber conversado contigo. Y en otro momento hablaríamos más de cine. Por favor, por favor. Muchas gracias. 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 Bueno, esto ha sido Lima Gris y nos vemos el día jueves.